En Cartabio, precisamente, con Humberto García Azcate, juez de paz, de única nominación, para que nos pueda informar de este proceso de elecciones de comuneros realizado el día domingo. Buenas tardes, señor periodista. Sí, se lleva a cabo el último domingo las elecciones de los comuneros para la Junta Directiva. Ya, llevo el proceso, juez de paz, voy a dar el acto, llevo el proceso sin ningún inconveniente. Los comuneros de forma disciplinada fueron a contestar por votos de confianza a la lista que ellos merecían tener, tal vez como un directivo, y ahí están los multados, ¿no? Todos tranquilos, veremos los procesos ya de inscripción, y haremos el trabajo que nos compete a nosotros como juez de paz, y al Comité Federal también a nuestro trabajo, para concordar en un solo fin, culminar el trabajo para lo que se nos convocó, ¿no? ¿Cómo ha visto este proceso? Porque en un inicio pretendían frustrar. Bueno, eso no es nada nuevo. Lamentable, porque los hermanos comuneros lo que tienen que es arribar a tener una comunidad, una comunidad campesina fuerte, siempre lo he recomendado yo, fuerte, unida, porque quizá el enemigo no está dentro, no está fuera de los linderos. Entonces, esta es la preocupación como juez, y como consejo le diría que se hermanen, y lleven a cabo un proceso, ¿no?, ordenado. Yo les invoqué en la primera instancia, luego se proyectó las semanas siguientes, se llevó a cabo la selección del Comité Electoral. Definitivamente, la comunidad campesina en un sinfín de problemas. El sueño de los comuneros es la titulación. Sí, ese tema le compete estrictamente a los comuneros, como juez de paz. Usted es conocedor, porque usted es el asunto. Yo vivo allá, como conocedor del tema, simplemente debo decir que ese es el tema estrictamente interno de los comuneros, ellos harán su trabajo responsable, nosotros como juez de paz. La tarea de convocar a esa asamblea comunal es una de las tantas tareas que tiene el juez. ¿Esta convocatoria ha sido legal? Legal, ahí están los documentos, ¿no?, si son observados o no, ya, yo estoy dispuesto a dar mi respuesta, ¿no?, legal. Tampoco no estoy obligado a ser un doctor en leyes, pero conocemos que son temas sensibles y estamos dispuestos a responder a la autoridad correspondiente, el Comité Electoral de Trabajo. Yo creo que es un tema que se ha lidiado bien, salvo mejor parecerlo. ¿Ha habido un ganador? Un ganador que en democracia es así, gana el que tiene más votos. ¿Le gusta o no le gusta a la minoría? Entonces, hemos observado, hemos dado fe del acto y hemos visto que hay una lista ganadora que ya hará su trabajo en el Comité Electoral, nosotros como juez de paz, solo nos dedicamos a un trabajo específico que nos invoque la ley. ¿Dan la legalidad de este proceso? La fe del acto, nada más, nosotros no nos podemos meternos en temas que no nos correspondan, como juez de paz, es la labor de hacer así y yo creo que al margen del triunfo, o de la lista y la otra lista que nos ha ganado, yo creo que prima el poder de ser una comunidad campesina fuerte, esa es la idea, ¿no? Ese es mi consejo a los comuneros, porque más o menos todos somos comuneros allá, vivimos en este pueblo y queremos que esto sea ya el punto ya de partida, que la comunidad sea fuerte en todo sentido, ¿no? Ese es mi sugerencia, mi consejo como juez de paz. Muy bien. ¡Gracias!